Kenko nos cuenta su viaje en moto en compañía de tres amigos que un día deciden salir al encuentro del mítico punto geográfico Cabo Norte, el lugar más boreal de Europa y situado en Noruega al que se puede llegar por carretera. Su aventura buscará contra viento y marea conseguir el éxito y cumplir su sueño. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com